Me dijiste que te ibas y tus labios sonreían Mas tus ojos eran trozos de dolor No quise hablar solo al final Te dije adiós, no, no, solo adiós Yo no sé si fue el orgullo o a qué cosa lo atribuyo Te dejé partir sintiendo tanto amor Tal vez hacía falta solo un por favor Detente amor No sé vivir si no es contigo No sé no tengo valor No sé vivir si no es contigo No sé no tengo valor No, 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 no No, no, no No, 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 no No sé vivir si no es contigo No lo sé No tengo valor No tengo el valor No, 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 no No, no, no